¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes para todos y todas. Este es el parque de Komazawa, Komazawa Koen, que es el ex parque olímpico. En otros videos los he mostrado, pero bueno, cuando mostré el parque tenía como 20, 25 suscriptores. Y nada, que hoy es el festival de la gyoza. Digamos que es el festival de la empanada china, ¿no? Pero bueno, este ya la versión japonesa, no sé. Pero aquí como sea, en este parque, sí, este es el monumento principal, se celebraron las olimpiadas de 1964. Y de aquí partió la antorcha olímpica para México para las olimpiadas de 1968, las sangrientas olimpiadas de 1968. Y bueno, si tienen tarjeta AU, se las recomiendo, porque pagando con la tarjeta AU, aquí hay un módulo. ¿Ven estos que están aquí, así como tipos iglú? Estos. Bueno, el AU tiene su propia tienda. Pagas con la tarjeta, compras tus boletos para la gyoza y te dan una bebida, te dan un té y te dan tus boletos para que entres y puedas tomar tus alimentos ahí y estés en un lugar cerrado. Y bueno, vean la multitud de gente que hay. Este es el primer año del festival de la gyoza, ¿saben? Aquí se celebran el festival del Ramen Show, Niku Show. Y también otro festival importante es el Octofest, que es el festival de la cerveza alemana. Vienen un grupo alemán y toca unas rolas y los japoneses ginkan y bailan. Y se ponen bien, 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 bien happy con la cerveza. Pero este es el primer año y vean la cantidad de gente que hay, pero sin embargo, no hay mucha. Porque, por ejemplo, para el festival del Ramen, si todas estas vallas que están puestas aquí para que la gente vaya circulando, están llenas, están súper, súper, súper atascadas. Es decir, primer año, primera vez, no está muy concurrido. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de festivales? Por ejemplo, en el festival del Ramen Show, venden ramen, por ejemplo, de Fukushima, de Hokkaido, de muchos lugares, de muchas prefecturas que no se venden aquí. Por lo general, ramen local de Tokio, uno o dos están, pero el resto son como 20, el resto son de ramen de otros lugares. Es por eso que la gente viene, porque no siempre puede comer, por ejemplo, el mejor ramen de Fukushima. Y porque cada ramen es diferente. Por ejemplo, el de Hokkaido, utiliza miso shiro. Utiliza miso shiro para cocinar. Hay un ramen que lleva bases de pescado. No sé, la verdad, no sé de dónde sea, pero aquí lo he comido únicamente en un solo lugar. Sí, estas son las tiendas. Miren, aquí está la de Au. Sí, aquí está. Sí, pagando. ¿Vieron qué diferente es el lugar? Y bueno, nosotros vamos a venir. Debería de pedir un panfleto. Voy a ver si los hay. Hoy es el primer día y hoy acaba de regresar mi marido de viaje. Entonces, me imagino que ya debe de estar en casa. No creo que sea posible que salga hoy. Si está súper cansado, Akira sin duda va a querer venir. Y Akira ya vio que está este festival. Entonces, yo creo que mañana o pasado mañana. Porque aquí, la primavera, el solsticio de primavera es el 20 de marzo. En México es el 21, ¿verdad? El 21 de marzo. Cuando aquí es 20, aquí es 19. ¿Cómo es? Aquí está el panfleto. Del 17 de marzo al 20 de marzo. Empiezan a partir de mediodía, ¿sí? Hasta las 9 de la noche. Pero las 9 de la noche ya, o sea, aquí son bien exactitos con los tiempos. Vamos a ver qué hay. ¡Nya! Miren, aquí que hay estas alitas de pollo. ¡Qué inflada que está esto, ¿no? Aquí están las kiosas. 600 yenes. Me imagino que son así, como de muestra. Porque es lo que tienen estos festivales que no es tan abundante como en otros lugares. Les estoy mostrando el panfleto y estoy empezando a salivar. La verdad, eso me antoja. Quiero comer kiosas. Miren, aquí hay, ¿qué más hay? Sí, gyoza. También aquí dentro de sopa, arroz. Esta sopa de wakame, 300 yenes. Con la sopa de wakame 400. Estos dumplings, ¿sí? También chinos. Muy famosos en el barrio chino de Yokohama. En restaurantes chinos también, miren. Ay, miren, este es uno, yo comí esto en Yoga Dalian. Nosotros fuimos a Yoga, hice el video, pero no lo subí. Este, no sé, no lo subí, no recuerdo porque me parece que se corta o algo y ya no lo subí. Pero este es en Yoga Chigayo. En Yugaoka. En Yugaoka, muy cerca de la estación, venden estos dumplings. Deliciosos porque, miren, los preparan, ponen la carne adentro, los ponen a cocer al vapor y el jugo de la carne queda aquí atrapado. Y después, cuando ya están cocidos, o sea, ya todo está bien cocido, lo ponen esto sobre una plancha con un poco de grasa y se empieza a dorar. Entonces, esto es doradito. Este no lo he comido. Este que está aquí no, pero este sí. O es muy parecido. También helados. ¿Qué dicen los helados? 600 yenes. Ay, no, yo prefiero estos. Miren este de aquí, 600 yenes. Entonces, cuando vea que era esto, se va a morir. Va a querer venir. Me parece que vamos a tener que regresar el día de hoy. Porque no nos va a dar tiempo de probar todos, ¿no? Y el próximo año, cuando regresan, por lo general no regresan los mismos establecimientos o las mismas marcas. Entonces, bueno, hay que ir ahora. Sí o sí. Y bueno, chicos, si andan por aquí, por Tokio, que vienen a visitar. Vengan aquí al Festival de Ramen. De paso, aprovechan para ver estos monumentos de aquí que les digo que son de las ex-olimpiadas. No se ve este monumento de aquí que también todavía es original. Y bueno, si vienen, estudien algo que se llama movimiento metabólico. Para que puedan entender el porqué de estas estructuras. Y vayan a ver otros edificios que se hicieron bajo ese mismo concepto. Y bueno, chicos, nos vemos. Chau, chau. Chau.